¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Celina Rodríguez, te saludo desde mi casa, que es la tuya, para hablar esta tarde del impacto en las bellas artes, en específico de la danza del COVID-19. Y tengo conmigo, me da muchísimo gusto saludar a José Luis. José Luis, José Luis, qué gusto, de Fuego Nuevo, ya toda una institución José Luis Suárez y también el ex maestro. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, señora Celina. Bien, muchísimas gracias. Estamos bien en cuestión de salud, gracias a Dios, bien. En cuestión de trabajo, pues estamos un poquito con cambios inesperados. Claro, con este reto que todos estamos viviendo, este impacto en nuestra vida del COVID-19, que pues obviamente no es una excepción el campo de las bellas artes. También nos acompaña Diana Cárdenas. Ella ha bailado con Fuego Nuevo por 10 años. Diana, muchas gracias por tu participación en esta entrevista. Hola, pues muchas gracias por la oportunidad de acompañarlos. Y pues sí, ya como días con Fuego Nuevo y hasta ahorita ha sido una felicidad. No, pues me imagino, yo siempre he tenido ganas de un día tomar algunas clases y, bueno, las ganas ya se han pasado fácilmente más de 10 años que llevo más, más tiempo de 10 años que llevo conociéndolos, entrevistándolos, en fin. Pero me importa mucho saber, las bellas artes se han impactado. Por ejemplo, el teatro en Broadway, que es uno de los escenarios principales del teatro en Estados Unidos, se han suspendido todas las presentaciones hasta el 31 de diciembre, prácticamente todo el año. Aquí en San Francisco, en lo que se refiere a las bellas artes a través de la música, Davis Symphony Hall, que es el principal escenario para los grandes conciertos de la Orquesta Sinfónica de San Francisco, también se han suspendido todos los conciertos. Hemos visto, asimismo, como algunas orquestas sinfónicas están dándonos ya conciertos a través de línea, una combinación de teatro que siempre he considerado, teatro, danza, música, el Circo del Sol, una de las manifestaciones más elegantes, ya se ha declarado en bancarrota. O sea, estamos viendo un impacto tremendo. Poco se habla del arte y lo que es el COVID-19. Y yo quiero, a través de Fuego Nuevo, una de las principales, de los grupos principales de danza aquí en el sur de la bahía, que han logrado posicionarse ya este año celebrando sus 15 años. Vaya quinceañera que ha tocado, ¿no, José Luis? ¡Qué barbaridad! Había todo el plan de promoción. Bueno, hace un año los entrevisté en vivo también después de una presentación hermosa en el Teatro Hammer, en la ciudad de San José. Pero ahora nos encontramos con este reto. Platícanos lo que ha representado el COVID-19 para Fuego Nuevo como uno de los ejemplos en el arte, en las bellas artes de la danza. Bueno, definitivamente nos ha impactado fuerte, muy, muy fuerte, y han habido cambios así de 360 grados. Tenemos que impartir las clases ahora en línea. Nos hemos tratado de adaptar a lo que la mayoría de los negocios están haciendo. Y pues estamos impartiendo las clases a través de Zoom, pero la situación es que el impartir las clases en línea es completamente diferente que tener a las personas frente a nosotros. Hay mucha distracción por parte de, tanto de pequeños como de adultos, hay mucha distracción, porque lógicamente no está la persona que los dirige en frente de ellos. Entonces, es prácticamente ahora tomar la clase y es responsabilidad de cada quien el estar consciente de que va a tomar una clase y que va a aprovecharla al máximo. Yo imparto mis clases aquí en el salón de clases, en el estudio de danza que tenemos, pero pues lamentablemente, bueno, cada que llego, pues sí me da mucha tristeza ver el salón completamente vacío y ver que hay un espacio donde podemos impartir inmensidad de actividades, no solamente danza, sino música. Porque de hecho hay un cliente que hace música aquí dentro del salón y otras actividades y realmente todo está cancelado. En el caso de nosotros, nos ha afectado demasiado porque teníamos un cierto número de personas, alrededor de 100 personas dentro de la compañía y de los grupos pequeños, en general, como pasados de 100 personas, ahorita tenemos yo creo que menos de la mitad. Y bueno, de esas personas menos de la mitad, pues entendemos que también han sido afectados por esta situación y creo que estamos siendo tanto, ellos son accesibles y nosotros con ellos, hay personas que están a sus posibilidades dándonos lo que pueden. Entonces nosotros no estamos en punto de exigir, pero lamentablemente vivimos en un mundo en el que la vida se está corriendo y por ejemplo, arriba de nosotros, estoy hablando por ejemplo del lugar donde estamos rentando para las clases, no nos la perdonan. Entonces tenemos que pagar, tenemos que pagar y la verdad ya hicimos, hicimos también por Facebook, hicimos una, solicitando ayuda para que nos apoyen, pues ahora sí que pagar todos los gastos que tenemos, porque son demasiados. Claro, representa un reto tremendo, pero inclusive luego conversamos porque la ciudad de San José ofrece ayuda a empresas que están teniendo problemas para pagar la renta, ¿verdad? Y cuál es el apoyo que se está ofreciendo. Hay ciertos acuerdos que pueden interesarles, con todo gusto los vamos a ver fuera del programa, en lo que puedo orientarles. No sé si ya han buscado ayuda, pero lo vemos si gustan después. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo? Sí hemos pedido ayuda, de hecho, sobre los préstamos que otorgó el gobierno para pequeños empresarios, realmente yo conozco muchas compañías, no precisamente de danza, pero que han sido afectadas también y realmente no han recibido respuesta del gobierno. Sin embargo, nosotros tuvimos una ayuda pequeña, muy pequeña, pero que finalmente nos ayudó también a pagar, pues al menos la mitad de un mes de renta. Voy a hacer una pausa pequeña, perdón, y vamos a hacer esta transmisión a través de Zoom en vivo. Mi teléfono casi muere la batería, denme por favor unos segundos, me disculpan, perdón, no contábamos con esta situación, pero un segundo, por favor, para poder apoyarlos. Perdón, mil disculpas, nosotros estábamos para iniciar la transmisión a través de la computadora, pero aquí ya estamos, estamos ya listos, perdón por esta pausa, nunca me había sucedido, pero estamos aquí. Entonces, se solicitó ayuda con todo gusto, si quieres luego platicamos para ahorita centrarlos, o sea, simplemente eso. ¿Cómo se dan las clases ahora diferente? ¿Cómo los alumnos tienen que tomar clases de manera diferente? Me imagino que continúan con las clases para que el cuerpo es toda una disciplina la danza. No se puede dejar de hacer ejercicio, ¿no? Primero, José Luis, si nos dices, por favor, y luego ya me voy a dirigir a Diana, quien es una estudiante, participa, es bailarina ya por una década, dentro de Fuego Nuevo. José Luis, o sea, la importancia, la danza es una disciplina, no se puede parar la vida, el organismo, el cuerpo, no puede de repente pararse y terminar su entrenamiento, porque es todo un arte. Platícanos de esto, por favor. Efectivamente, la danza es una disciplina y esto es constancia. Tenemos que estar día con día trabajando duro, porque realmente el cuerpo lo resiente. Si estamos en una rutina en la que estamos acostumbrados a hacer un cierto tipo de ejercicio y después dejamos, el cuerpo se adapta a lo sencillo, a lo facilito. Entonces, el hecho de estar parados completamente o dar las clases, como comento, doy mis clases en línea, pero realmente el trabajo corporal que yo estoy haciendo no es lo mismo que cuando estoy dentro del salón de clases. Entonces, sí tenemos que, al menos yo opté por hacer otras cosas, no estoy, lógicamente tampoco, ni siquiera voy al gym, porque está cerrado. Está cerrado, claro. Opté por irme a correr, trato de irme a correr diariamente. Es otro tipo de músculos los que estamos trabajando en el correr, en el bailar, y lo he resentido como no tiene idea. Los primeros días estaba como si fuera por primera vez que estaba haciendo ejercicio. Creo que en el caso de los estudiantes, en el caso de los estudiantes, creo que influye, en el caso de los pequeños, influye mucho que los padres nos apoyen para que sus niños puedan seguir tomando las clases y que tomen a con sí las clases. Con las personas adultas es diferente porque ya sabemos a dónde vamos. Si están tomando el tiempo para venir a ver una clase, pues lógicamente la van a tener que aprovechar al máximo. Y lógicamente, pues, cada quien va. Y que definitivamente, que es una disciplina, claro, constancia, claro. Entonces, dedicación, todo el tiempo. Tenemos que estar activos. Y cuando realmente amamos la danza, pues no nos importa. Claro. Y qué dolor no poder hacerla, como debe de hacerse, ¿no? Diana Cárdenas, para ti, ¿qué ha representado? O sea, te ha tocado bailar con Fuego Nuevo por 10 años, ¿qué ha representado? ¿Cómo te impacta, primero, a nivel emocional esto? Porque es una pérdida en cierta forma, ¿no? Platícanos. Sí, pues, la verdad que sí. Pues, emocionalmente, pues, sí da tristeza de que no podemos aprovechar, como dice el maestro, ese espacio que tenemos para realizar esta actividad. Y, pues, que es también un tiempo para mí, donde es algo que hago, que amo y que me llena mucho en mi vida. ¿Cómo no? Pues, sí, este, sí, cae un poquito, ¿verdad? Pesado, no, no poder hacerlo igual. Este, pero, y, hacer las clases virtualmente, la verdad, en lo personal, a mí me ha ayudado muchísimo, porque, como dice el maestro, hay que, el cuerpo resiente. Y, pues, la verdad, sí, tan solo el no ponerse los zapatos de folclor como rutina, pues, sí. Claro. Si los vuelves a usar, pues, no, tus pies van a resentir muchísimo. Entonces, pues, sí, como estudiante, yo les agradezco a todos los profesores que siguen dando las clases virtualmente. Sí las tenemos que tratar de aprovechar. No es lo mismo. Obviamente, extraño mucho el tenerlos enfrente, que nos muestren qué hacer, y el compañerismo. Eso también es muy, extraño mucho, tener a los maestros en persona, y tener los movimientos, la instrucción, la música. Sí, no, no, pues, no es lo mismo. Pero, pues, hay que seguir adelante. Sí. Y, pues, poco a poco. Sí. No, definitivamente, o sea, la vida sigue. Nos tenemos que adaptar. Es una nueva forma de vida. Como comentábamos al preparar esta transmisión, tenemos que ajustarnos. Yo digo que esto es un parteaguas en nuestra vida antes y después del COVID, como estamos viviendo. Pero lo bonito es encontrar formas para dentro de esta nueva normalidad que se le llama seguir cultivando el arte, las bellas artes, la danza. Ustedes tienen una calidad impresionante. Sus presentaciones son de primer nivel, súper primer nivel. Y, pues, de veras, cuenten conmigo. Se los vuelvo a repetir. O sea, es muy importante fortalecer nuestra cultura, las tradiciones, las bellas artes que nos distinguen. Y es una aportación valiosísima para la cultura de este mismo país y para nosotros reafirmar nuestras raíces como comunidad latina. Estoy hablando sobre la danza, el impacto del COVID-19. Platicamos con Diana Cárdenas. Ella es bailarina de Fuego Nuevo por 10 años. Y también tenemos a José Luis Juárez, quien, pues, es fundador junto con el maestro Miguel Ángel Martínez, que ahorita se encuentra en México. Ustedes dos eran danzantes, miembros de un ballet folclórico nacional precioso con unas presentaciones fabulosas en Xcaret, en la zona de Quintana Roo, ¿verdad? Sí, estuvimos en aquellas tierras tan hermosas. Sí, y la presentación inigualable, sí. Sí, espectacular. Espectacular. Uno como artista, cuando vive esa experiencia, llora, lloramos porque realmente cuando subimos a las personas que están viendo la presentación, no nada más nacionales, extranjeros lloran al ver el momento cuando se está cantando simplemente la última canción. Tengo la piel chinita. El caballo, los caballos y los bailarines y todos juntos al final del show. Es un espectáculo increíble. Tremendo. A mí todavía me tocó la tecnología un poquito más atrasada. Ahorita ya el espectáculo ha cambiado completamente. Sí, sí. Hay gente que utiliza tecnología en todo. Es maravilloso, es hermoso, pero yo lo que sí puedo decir es que cuando estuvimos haciendo el show original o la primera vez que hicimos el show ahí, de hecho, en una... Era una gran piedra. Lo recuerdo. Era como más comunicación con la gente porque la teníamos frente a mí. Bailaba para el público, tenía gente aquí como tenía gente hasta arriba. Había más de dos mil personas viendo cada show. En ocasiones teníamos, en tiempo de temporada, teníamos hasta tres shows. Y pues a esto nos dedicábamos. Era algo que nos... Primera que nos estaban pagando por lo que amamos. Y decíamos, bueno, pues finalmente este... Se está reedituando lo que... Lo que... El tiempo invertido para poder lograr ser un bailarín. Y que ahora este... Que me paguen por bailar. Pues excelente. Este, lamentablemente no... La danza o el arte en todas sus manifestaciones creo que es apreciado por unos y mal visto por otros. Entonces, la danza es para todo el mundo. Para niños, para niñas. Y creo que nos olvidamos del género en sí. Hablamos de que la danza está abierta al mundo. Y en todas sus expresiones. Hablamos de danza, de música, de pintura, todo. Lamentablemente no sabemos aprovechar esto. Y creo que consideramos la danza como más bien como un hobby. A una profesión. A un arte. Y bueno, pues estamos viviendo... Y aún hablo de la situación en México. Ahora aquí en Estados Unidos es la misma situación. Vivimos porque nosotros mismos nos impulsamos a trabajar duro. El apoyo de padres, el apoyo de bailarines. Que ellos no reciben ningún centavo tampoco por estar dentro de esto. ¿Y por qué lo hacen? Porque están enamorados de la danza. ¿Sí? Entonces, eso a mí me satisface. Me llena realmente ver el salón lleno. Y ver que la gente está disfrutando. Que está sudando. Y que cada gota de sudor es un trabajo fuerte que se está haciendo. Y que lo estamos gozando. No estamos sufriendo. O podríamos decir que es un dolor. Pero con... Que satisface. Sí, no. Es un trabajo de verdad maravilloso. Las raíces que tiene. Yo recuerdo esas presentaciones frente a una gran piedra gigantesca. Que bailábamos. Era un escenario en directo. Correcto. Después ya se le hizo otro gran edificio. Ya mucha tecnología. No deja de ser bello. Pero las raíces que ustedes tienen, muchachos. Tú, José Luis y también Miguel Ángel. Con ese inicio en Xcaret. Mira, me pongo chinita. Me hicieron llorar como Magdalena. Una belleza. Y lo admirable es que han logrado trascender fronteras. Están enriqueciendo nuestra cultura aquí en los Estados Unidos. Aquí en el sur de la bahía. Y han puesto también, pues, con mucha calidad. Hay otros grupos con gran calidad. Sí. Pero a ustedes les ha tocado iniciar desde ese principio. Y para el tiempo que tienen, los 15 años, se han logrado posicionar de una manera muy valiosa. Y vamos a celebrar los 15 años. Ahora tenemos este reto. Sin embargo, bueno, ya nos decía Diana, se tiene que seguir. Nos tenemos que ajustar. ¿Qué planes tienen? Ahorita la gente está tomando las clases en línea. Pero, ¿qué planes tienen? El condado esta mañana entrevisté a David Campos, quien es un ejecutivo del condado de Santa Clara. Ellos anunciaron que a partir de lunes habrán nuevas medidas. O sea, se están tratando de apoyar, pero también de ofrecer seguridad. Ustedes platícanos de lo que tendrán que hacer para poder trabajar. Por favor, José Luis. Y luego vamos con Diana. Sí, hemos platicado mucho con relación al regreso. Regresamos próximamente, definitivamente regresamos la próxima semana. Pero vamos a tomar muchísimas medidas de precaución, de seguridad, de higiene. Este, estábamos hablando de poner aquí en el estudio unos purificadores de aire, una. Otra, este, trabajar con la distancia que requiere, que siempre nos han requerido, son los seis pies. Este, estamos hablando también probablemente de tomar las clases a la mejor en el estacionamiento, al aire libre. Este, con relación a presentaciones, ahorita no tenemos, así como usted habló de eventos cancelados, estamos en la misma situación. Sí. Estamos, estamos como tirando patadas de ahogado, ¿no? Pero esperemos voltearnos para poder respirar, tomar un buen respiro y seguir aguantando la situación. Yo no diría patadas de ahogado. Yo creo, yo diría que son formas de adaptarse a la nueva vida. No son ahogados, al contrario, tienen ustedes un futuro maravilloso. Ahí yo estoy en desacuerdo porque están mostrando la fuerza, la pasión que les representa la danza y están tratando de vencer las situaciones y vivir con lo que se tiene, ¿no? Diana, ¿tú estás de acuerdo? ¿Cómo sientes esto tú como una participante en Fuego Nuevo por 10 años? Pues, yo estoy lista para regresar. Claro. Especando las reglas que nos den los directores, tanto el maestro José Luis como el maestro Miguel Ángel. Pues, yo estoy preparada para cooperar. Yo sé que, por lo menos en el grupo donde yo estoy, que es el grupo adulto, tenemos que poner de nuestra parte, obviamente, ¿verdad? Con nuestra higiene, nuestra distancia. Sabemos cómo cuidarnos y hacer lo posible para que nuestro prójimo esté bien y, pues, igual uno mismo. Entonces, pues, hay que hacerlo y hay que adaptarse porque hay que seguir bailando. Claro, ¿no? Eso es muy importante. Algo querías decir tú, José Luis, y luego vamos a pasar. Tenemos muchos saludos del público. Adelante, José Luis. Sí, rápidamente. Estamos implementando también el sistema de limpieza del... del... del sanitario. Sí, el antibacterial, digamos. Sí, español y inglés, ¿verdad? No hay problema, el antibacterial, el gel. El de las manos, el antibacterial. También va a haber una persona que va a estar checando temperaturas. Y algo bien importante, estamos... Vamos a imprimir todas las formas que el fundado está estableciendo o que requiriendo y pegarlas en la entrada del negocio para que la gente esté consciente de que venimos a tomar esta actividad y que cada quien es responsable de, pues, ahora sí que de sus actos. Entonces, por nosotros estamos ofreciendo la mejor forma de mantener con higiene este lugar y, pues, lógicamente, cada quien es, como comento nuevamente, responsable de su persona y también cuidar al otro. Claro, y es precisamente este aspecto de la fase nueva del condado. Es más, es el primer condado, tengo entendido, en el país, porque se espera que sirva de modelo a seguir para otros condados en otros estados de la Unión Americana. Se está con una serie de medidas muy nuevas, pero también en la que va a ser muy importante la responsabilidad de todos nosotros. Seguir las reglas para que todo funcione bien. No podemos esperar que el gobierno esté como papá, nada más, y nosotros como menores de edad, que no respondemos. Es una situación que todos juntos tenemos que salir adelante y llegarla a vencer. ¿Qué piensas tú, Diana? Pues sí, exactamente. Estaba escuchando hace unas horas, precisamente la entrevista que estaba realizando con el señor David Campos. Así es. Y, pues, otras partes van a tomar como modelo lo que se está haciendo en este condado. Pues, por eso mismo, porque este condado, pues, creo que va en buen camino, y, pues, hay que seguir, y uno como adulto, pues, tiene que cuidarse, cuidar a los niños, y hay que seguir adelante, porque, pues, el virus, desgraciadamente, va a seguir aquí, y, pues, hay que seguir viviendo. Claro, hay que seguir viviendo, y sobre todo, bueno, la adaptación. Hablaban, quizá, del estacionamiento. El estacionamiento sería una opción fabulosa, porque se está al aire libre, se ha visto que hay menos riesgos de contagio. Los restaurantes han improvisado sus comedores afuera de una manera, aquí cerca de la casa de ustedes, hay un pequeño centro comercial, y, guau, vi lo que fue el fin de semana, se pusieron las pilas, y hay sombrillas, hay sus macetas, algo agradable para poder seguir, nos toca ajustarnos a esta realidad, y así también va a ser parte de las nuevas medidas, un aviso que pongan ustedes a través del condado diciendo, se está cumpliendo con todas las normas, y también yo, como presente en este lugar, me responsabilizo a cumplir con ellas. Es un trabajo de equipo. Bueno, vamos a pasar, hay muchos saludos por parte de la gente que nos está viendo, qué barbaridad, muchísimas personas. Mandan saludos Sandra Green, Laura Álvarez, Salvador García, Roberto Valerio, Gustavo Borrego, Chivis Pequitas, que ella es una de las integrantes, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene Chivis ya, José Luis, en el grupo? Pues, este, no estoy en la ciencia cierta, no lo sé, pero me imagino que tendrá como unos cinco años, cinco o seis. Sí, más o menos, ¿verdad? Sí. Más o menos, tortas ahogadas, el Chipotle, María Valencia, Guillermo Mendoza, Fátima Sánchez, Erika Arevalo, Lucy Borunda, qué gusto, Borunda Chacón, Alejandro Vélez, mi buen Alex, Ana Rosa Ortiz, Chivis Pequitas, dice, saludos Selena Rodríguez y a mi maestro Luis Juárez y a mi amiguita Diana Cárdenas Morán, hermosa bailarina, aquí seguimos a pesar de la distancia, seguimos con nuestras prácticas de ballet Fuego Nuevo, así es que, felicidades, Esmeralda, Contreras, Tina Quiñones, David Gustavo, Ana Rosa Ortiz, saludos, amiga, Dianita, mandan banderas de México, mandan figuritas de danzantes, Ana Rosa Ortiz, dice, fuego nuevo y grandes aplausos, asimismo, Adrián Espinosa, Arturo Gómez, qué gusto, Arturo, él está en otra de las bellas artes que es el teatro, Ana Rosa Ortiz, saludos desde Chicago, fuego nuevo, felicidades, qué lindo, Elías Chamorro, el doctor Chamorro, todo en institución, en la educación, en el sur de la Bahía, qué gusto, doctor Chamorro, Manuel Morales, Esmeralda Contreras, Raúl Yangélica, qué gusto me da, Raúl Yangélica, Arca Ranza, otro gran artista del video, Inés Álvarez, Saúl Contreras Álvarez, Sonia Rodríguez, Laura Vargas y Ortiz, Salvador Robalcaba, Roberto Corona, Génesis Cornelio, dice, yay, y les mando unos aplausos, me da mucho gusto que les hayan dado la oportunidad de entrevistarlos, siempre, siempre, dice, ya que es muy importante conservar nuestra cultura, y gracias al maestro José Luis Juárez y Miguel Ángel Martínez, lo queríamos entrevistar también, pero él está en México y la zona en donde está, el internet no es, si aquí está tarde, por eso es que empezamos un poquito retrasado, lo iba a hacer a través de Zoom en vivo, en directo, por Facebook, pero dos veces el internet nos dejó colgada, luego dije, no, lo hacemos a través de mi teléfono, y perdón por esa, que de repente desaparecí de cuadro, nunca me había pasado, falló la batería, pero no quería que, vencimos todos los obstáculos, ¿verdad? Adelante, sí, entonces dice, gracias al maestro José Luis Juárez y Miguel Ángel Martínez, que ponen un gran empeño para enseñar a los niños, así es, Jimena Rochelle, Génesis Cornelia, Miguel Ángel Martínez, maestro, saludo, señora Celina Rodríguez, gracias por apoyar el folclor mexicano, con mucho gusto, ¿dónde, dónde está Miguel Ángel Martínez, José Luis, ¿en qué parte de México? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, ¡guau! Pero llegó a la Ciudad de México, pero parece que estaba como en el área de Puebla, porque fue a recoger algunos productos que, bueno, antes de que sucediera todo eso, ya teníamos una orden grande para ir a recoger, precisamente preparándonos para la presentación de los 15 años, nuevas coreografías, y fueron a traer vestuario y todo, y pues no se pudo. Ahora fue, parece que andaba por Puebla, y yo creo que tenía problemas con el internet. Sí, no, así pasa, eso lo sé por las transmisiones que me ha tocado hacer en vivo desde México, 5 de mayo, el 15 de septiembre, también por la Revolución Mexicana, Pancho Villa en Chihuahua. Bueno, Iván Arturo Solís, Miguel Ángel Martínez, ¡qué gusto! Cuídese mucho, porque México también, hoy me mandó mi corresponsal, unas cifras escalofriantes también de Puebla, este virus que no perdona a nadie. Gracias, Miguel Ángel Martínez, por esta gran labor junto con el maestro José Luis, la labor que hacen es maravillosa. Iván Arturo Solís, Antonio Cervantes, saludos orgullosos de pertenecer a Fuego Nuevo, Valet, gracias, saludos Celina Rodríguez, ¿no? Pues con todo gusto, es de verdad que toda esta labor que hacen ustedes es maravillosa. Vamos a ir cerrando la entrevista, Laura Frías, arriba Fuego Nuevo, Teo Morelos, saludos Celina, espero que estés bien, bendiciones, Lucero Delgado, saludos Fuego Nuevo y Celina, Rubí Solórzano, Connie Ochoa desde Guadalajara, Connie estás hablando con unos grandes, están viendo a unos grandes exponentes de nuestro folclor mexicano, de la danza, Connie Gran, periodista en Guadalajara, compañera de muchísimos años, el maestro José Luis Juárez, para las personas que quieran, pues, después llegarse a inscribir o que quieran ayudar, apoyar, colaborar a Fuego Nuevo, para hacer esto un poquito más fácil. ¿A dónde se dirigen? Bueno, estamos invitando a todas las personas, como siempre lo hacemos, invitando a las personas para que vengan a inscribir a sus niños, las personas adultas que vengan a inscribir, tenemos espacio, tiempo tenemos suficiente, porque anteriormente las clases las dábamos solamente tres días, lunes, miércoles y sábado, pero si llegamos a formar grupos pequeños, lo que vamos a hacer es distribuir las clases durante toda la semana. Espacio tenemos, tiempo tenemos y, pues, ganas, pues, no nos sobran. Claro. Entonces, creo que estamos en la mejor disposición. Pueden comunicarse al número 408-807-3043, es mi número de teléfono, y este, o al otro teléfono del maestro Miguel Ángel, que es 408-561-2749. Vamos a dejarlo en un teléfono para que sea más fácil para la gente, además el maestro ahorita anda recogiendo materiales, tiene sus manos muy ocupadas, pero 40... ¿Me pueden llamar? Entonces, al 408-807-3043, la dirección del estudio es 1410, call circle, call con K de kilo, San José, California, 95-112. Y, bueno, los horarios, si están interesados, pueden llamarme y les doy mucha mejor información. Y, bueno, las personas que quieran apoyarnos de cualquier forma, igual lo pueden hacer a través de llamarme por teléfono, o tenemos la página en Facebook. Se llama Fuego Nuevo, obviamente. Si yo me meto a Facebook, ¿cómo se llaman ustedes? ¿Fuego Nuevo, nada más, o cómo? Valet Folclórico Mexicano Fuego Nuevo, así como está. Valet Folclórico Mexicano... Fuego Nuevo. Mexicano Fuego Nuevo. Perfecto. Valet Folclórico Mexicano Fuego Nuevo. Voy a poner el teléfono en los comentarios. 408, porque es San José, 807-3043. 807-3043. Van a haber grupos de pocas personas. Con todas las medidas de la ley van a ver el letrero del condado a la entrada. O sea, pues, toda la vida tiene que seguir y se tiene uno que seguir adaptando, ¿verdad? Claro que sí. Sí, yo creo que este, pues, es un, una, una, como un jaboncito de orejas que nos están dando. La vida. Por lo mal que estamos tratando al mundo. Y creo que la naturaleza es sabia y justa y por esa razón estamos pasando por situaciones de ese tipo, como para poder tomar conciencia y poder salir de aquí y tomar esto no como, no como un castigo, sino como un aprendizaje. Claro. Tenemos que aprender a vivir sobre esta situación. Y lógicamente, pues, las nuevas generaciones tienen que adaptarse también a lo que viene. Si se adaptaron al internet, facilito. No nos adaptemos a lo que venga. No, y una de las cosas buenas ha sido la tecnología. Cuando pensamos llegar a hacer este tipo de entrevistas, ¿verdad? Ahora, a través de Zoom, no hay fronteras, no hay muros y eso es maravilloso. Diana Cárdenas, ¿qué le quieres decir a los amigos esta tarde? Pues, yo como bailarina de Fuego Nuevo, pues, simplemente yo los invito para que se unan desde pequeñitos hasta adultos. No importa su nivel dentístico en Fuego Nuevo. La verdad que tienen muchísima paciencia y hay muchas maneras de aprender y, pues, los compañeros son, pues, no, la verdad, muy hermosos. Los niños aprenden disciplina desde pequeñitos. Les ayuda bastante para que hagan algo productivo, que no empiecen a hacer cosas que tal vez no les sirvan para nada. Claro. Entonces, pues, sí, es algo que invito para que hagan desde pequeñitos hacia adultos. No importa el nivel dentístico que tengan y, pues, hay que seguir adelante y, pues, Fuego Nuevo va a seguir adelante. Claro y, claro que sí, cuenten con mi apoyo. Siempre los he dicho, estos son sus micrófonos, estas son sus cámaras ahora, sus imágenes. Fuego Nuevo es tradición, Fuego Nuevo es también historia de San José. Recuerdo cómo ustedes también han apoyado eventos comunitarios. A nuestra querida Beatriz López, que formó parte de ustedes, Betty, de Betty Hermosa, una gran amiga, y cómo se le hizo su reconocimiento en sus etapas finales. O sea, se ha estado Fuego Nuevo en las alegrías, en las tristezas, en la historia contemporánea de San José. Muchas cosas, mucha presencia. Que, pues, todo eso, el cariño de la gente, la pasión por el arte, la pasión por la danza, la pasión por nuestro México, la cultura y su arcoíris de manifestaciones maravillosas, artísticas, pues, todo eso yo creo que nos motiva y nos saca adelante, ¿verdad? Sí, definitivamente creo que mencionó el nombre de Betty. Creo que fue la impulsora de la que nos enfocó prácticamente a que hiciéramos nuestra primera presentación en teatro. Teníamos mucho miedo porque sabíamos que era una responsabilidad grande, pero, pues, gracias a la ayuda de todos los muchachos, como siempre, los muchachos son los culpables del ballet, porque estemos donde estamos. Pues, creo, y creo, y creo que no lo hemos hecho realmente público. Yo en este momento les quiero dar las gracias a todas las personas que han integrado Fuego Nuevo y que las que están, las que se mantienen ahorita, y creo que la mayoría de las personas que pertenecen específicamente al grupo de la compañía son personas que tienen mucho tiempo con nosotros, tiempo que han sufrido, gozado y han vivido las mismas que nosotros, han pasado las mismas que nosotros, y creo que ahorita ellos están en un punto en el que ya pueden impartir clases. Yo consideraría que ellos ya están en un nivel en el que pueden apoyarnos a lo mejor para impartir más clases. Si quieren, si llegaran a formar un grupo de danza X en cualquier otra ciudad, ellos dirigiéndolos, creo que sería la mejor opción en el lugar donde se encontraran, porque son personas que han aprendido mucho, y la verdad, siguen aquí con nosotros, siguen aquí con nosotros, y es por eso que el trabajo de Fuego Nuevo se mantiene en una calidad arriba, por la razón, el trabajo de todos los compañeros. Sinceramente quiero darle gracias a todos ellos, porque realmente sin ellos, y los papás de los niños, y los niños, Fuego Nuevo no fuera quien es o donde estamos. No, pues, y va a ser más, se va a llegar más lejos, estoy segura que sí, claro que sí, pues cuenten conmigo, Muchachos, habrá que celebrar esos 15 años de una manera diferente, pero celebrar mucho, y celebrar que seguimos con vida, celebrar que pueden ser unos transmisores importantísimos para conservar nuestra cultura aquí en los Estados Unidos, y enriquecer la vida artística y cultural, no solo del país, sino también aquí en el Condado de Santa Clara, que representa todo un mosaico de culturas de diversos grupos étnicos. Felicidades José Luis Juárez, al maestro Miguel Ángel Martínez, también le enviamos todo nuestro cariño a México, cuídense mucho, y a ti Diana Cárdenas, como una gran bailarina, increíble, a ver si ahora sí me animo, tengo que llegar un día, tomar clases con ustedes, ¿verdad? Señora Selena, quiero agradecerle también públicamente el apoyo, el gran apoyo que nos ha dado siempre, usted fue de las personas que impulsó a Fuego Nuevo, porque realmente nosotros teníamos aquí, ya a cierto tiempo en San José, pero no había quien nos apoyara, o quien nos, a través de usted, fue que nos dimos a conocer en muchos lugares, crecimos aquí en San José, y realmente usted es de las personas que nos apoyó, y que hasta la fecha sigue, pues ahora sí, ahí tras de nosotros. Claro. Incluso puedo decir que está presionándonos, diciendo, ¿saben qué muchachos? Hagan esto, vengan acá, vengan, y tres, un agradecimiento sincero, en el cual, a nombre del maestro, a nombre de todos los compañeros del ballet, les damos las gracias por este gran apoyo, porque sin medios como este, no podríamos crecer, crecer o darnos a conocer al mundo, ¿verdad? Cuenten conmigo, son sus micrófonos, ustedes también me apoyaron, cuando cumplí un año, esto ya va a ser hace 13 años, ya van a ser 14 años, independiente con mis programas de radio, ¿qué tal? También cuando llevábamos las caminatas, en el este de la bahía, en el distrito de parques regionales, hicieron una presentación, déjenme decirles, en medio de uno de los parques, con esa naturaleza, no, no, me pongo chinita, hay mucha historia, mucho cariño, mucho compromiso, comunitario, así es que juntos, de la mano, todos hacia arriba, vamos a salir adelante con todo esto, felicidades, fuego nuevo, nuevamente, y voy a poner el teléfono, 408-807-3043, 408-807-3043, y búscalos en Facebook, Ballet Folclórico, Ballet Folclórico Mexicano, fuego nuevo, ¿correcto? Sí. Excelente, pues felicidades, maestro José Luis Juárez, Miguel Ángel Martínez, Diana Cárdenas, ¿algo quieres decir? Sí, sí, simplemente despedirme, darle las gracias, y bueno, pues esperemos que ya que no tuvimos nuestra quinceañera, como se dice aquí, el próximo año serían los 16, tendríamos nuestros suites. Claro, algo que nos ha enseñado este virus es ser flexibles, es descubrir nuevas fases de la vida, no tienen que ser quince años para celebrar, celebramos a los dieciséis, celebramos a los diecisiete, no tenemos que usar la mejor vajilla en Navidad o el Día de Acción de Gracias, vamos usando la diario, todos los días son especiales, ¿verdad? Un comentario bien rápido, hablábamos de cuando bailamos o tomamos una clase aquí en el salón, decimos, hay que hacerlo como si fuera el último día, porque el día de mañana no sé si vuelva a regresar, y hoy lo estoy haciendo con toda la pasión, con todo el amor, realmente mi ensayo o mi presentación va a ser excelente, ¿por qué? Porque me está saliendo del corazón, y lo estoy transmitiendo a la gente, y tengo respuesta de la gente, ¿cómo? A través del aplauso. El aplauso es el alimento de todos los artistas. Muchísimas gracias, y pues nos vemos pronto. Aquí nos esperamos. Nos veremos ya, esperemos más en persona. Diana, felicidades, que me das envidia de la buena, padrísimo, y pues seguiremos trabajando juntos, tienes tu clase ahorita ya, maestro, falta un minuto, así es que no queremos que estés tarde, te tienes que conectar. Muchísimas gracias. Dos minutos, sí. Perfecto, gracias José Luis Juárez, gracias al maestro Miguel Ángel Martínez, allá en México, y a ti, Diana Cárdenas, gracias por llevar tan alto el nombre de México. Que tengan una tarde excelente, yo quiero decirle a mis amigos, que regreso en media hora para un análisis, continuamos con el análisis, de el presidente de México, unido con su homólogo, en la ciudad de Washington, aquí en la capital estadounidense. Gracias, muy buenas tardes y felicidades. Gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.